¡Hola! ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Aquí estamos para entregarles una nueva cápsula de pilates con todo gusto para ustedes. Así que hoy vamos a trabajar abdominales. Bueno, es un todo. Trabajamos todos, pero al principio es abdominal. Vamos a incluir el roll foam que tenemos en dos tamaños. Uno más pequeño y uno más alto. Y vamos a trabajar con un bastón o con un palito de escoba que también nos puede servir. Entonces, en nuestra nueva cápsula vamos a incorporar estos nuevos elementos para poder trabajar el pilates e ir haciéndolo más entretenido, siempre con el fundamento al principio. Vamos jugando, vamos creando, pero al principio va ante todo. ¿Sí? Entonces, vamos a separar, vamos a tomar aire, nos vamos a estirar y voy a botar, arriba, alarga, estira y baja. Inhalo, exhalo, exhalo, arriba, y exhalo, me quedo, mira. Y alargamos, conecta, cierra la costilla, ombligo adentro. Eso, vuelvo al centro. Alargo, alargo y estiro. Vuelvo al centro y voy a dar la vuelta. Conecto, suelto el tronco, firme esos glúteos, abdomen. Me devuelvo, arriba. Listo, estiro. Bota y contrae. Inhala, bota y contrae. Y suelta. Muy bien. Relaja, sin forzar. Se va la pierna derecha. Eso. Vamos a cambiar a la izquierda. Vuelvo al centro, flento la rodilla. Recuerde que la rodilla va en dirección de la punta de los dedos de los pies. Y subimos, redonda la columna, vértebra por vértebra. Sí, juntamos talones, puntita de pie hacia afuera. Me estiro, crece, alarga. Y conecta, alargo y estiro. Y cambio, alarga y estira. Eso. Vuelvo, pies paralelo y doy la vuelta. Redonda la columna, arriba. Y me devuelvo. Arriba. Conecta. Y estiro. Sobre todo para todos estos movimientos, debo tener una buena conexión. Porque ahí es donde yo arriesgo a lesionar mi columna. Y estiro. Atrás. Mantengo conexión, pero estiro. Y abajo. Y vuelvo redondo. Adelante, estiro. Alargo, alargo, alargo. Y cambio, atrás. Cambio. Eso. Estira. Tomo aire y cambio. Atrás. Eso. Y. Junto. Arriba, bota el aire. Arriba, bota. Y nos quedamos. Muy bien. Como les dije, agregamos nuestro primer implemento, que es el bastón. Y vamos a abrir y juntar. Brazo estirado. Mira. Elevo y bajo. Inhalo. Exhalo. Respira. Vamos. Ayúdate con la respiración. Es fundamental. Respira. Eso. Para que no te aportes antes de tiempo. Para un montón de cosas. Es importantísimo la respiración. En este caso, en el Pilates, la respiración es, tomo aire por la nariz y bota por la boca. A diferencia de otras disciplinas. ¿Sí? Pero acá se trabaja la inhalación nariz, exhalación boca. Eso. Mira. Flecto, codo. Codos. Flectado. Abre el pecho. Los codos van arriba. A la línea de los hombros. Cuidado con esos codos acá. Inhalo. Exhalo. Eso. Tira la espalda. Inhalo. Eso. Muy bien. Vamos arriba, brazo. Flecto. Estiro. Inhalo. Exhalo. Eso. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Vuelvo al centro. 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 Vaya respirando. Eso. Y relajo. Brazo estirado. Abro. Junto. Abro. Junto. Sigo. Inhalo. Exhalo. Eso. Vamos. Inhalo. Exhalo. Vamos al centro. Y vamos a hacer traspí a la derecha. Abro. Cruzo. Abro. Junto. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Flecto. Eso. Bajo. Eso. Muy bien. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a agregar rodillas arriba. Arriba. Y. Flecto. Estiro. Abajo. Así. Inhalo. Exhalo. Eso. Último. Y nos quedamos. Muy bien. Mira. Con el bastón. Voy a separar las piernas. Y voy adelante y voy a estirar mi columna. Estiro, estiro la columna. Sin soltar la huetita. Me quedo ahí. Estira, estira. Eso. Y bota. Inhalo. Mira. Inhalo. Estiro y alargo. Bota el aire y contrae. Redonda la columna. Mete la pelvis. Inhala. Alarga. Y bota. Inhala. Y. Vuelvo. Redondito. Muy bien. Vamos a hacer. Sentadillas. Con el bastón. Sí. Entonces. Mira. Vamos a separar las piernas un poco más que el ancho de tu cadera. Y la punta de los pies levemente hacia afuera. ¿Ya? Por lo tanto. Debe visualizar y conectarse con su cuerpo para sentir y ver cuál es el ancho de su cadera. Un poquito más del ancho de su cadera. Punta de pies levemente hacia afuera. Y al flertar la rodilla, la rodilla va en dirección de la punta de los dedos de los pies. Ojo con eso. Importante. ¿Sí? Entonces. Me voy a poner de perfil para que vea la postura. Separo el ancho de mi cadera. Viro. Siento. Separo un poquito punta de pie. Con el bastón. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a inhalar. Y a medida que voy inhalando. Mira. Voy a flertar mis rodillas. Controlando que vayan en dirección de la punta de los dedos del pie. Y voy a llevar mi cola hacia atrás. Inclinando mi espalda adelante con la columna estirada. Vuelvo y voto el aire. ¿Sí? Voy atrás. Inhalo. Exhalo. Y vuelvo. Lento. Inhalo. Exhalo. ¿Sí? Rodilla en dirección de la punta de los dedos del pie. Uno más. Y voto. Ya. Detalle importante. Para aquellas personas que sufren de dolor articular, manguito rotador, dolor en los hombros, entonces puede ser que al elevar los brazos moleste. Entonces, cada uno debe ver en qué condición está su cuerpo y medir. Si yo elevo mis brazos y a esta altura me duele, me molesta, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a modificar bajando. No debe haber dolor. Por favor, debo ir modificando mi cuerpo a medida que yo voy trabajando con distintos ejercicios. Me voy adecuando a mi condición física. Esa es la garantía que tiene el pilates. ¿Sí? Que se adapta, se puede modificar para la condición física de cualquier alumno. Todos pueden trabajar. ¿Sí? Pero con modificaciones algunos necesitan modificaciones, pero tiene esa garantía. ¿Sí? Va. Entonces, lo voy a repetir. Y si yo tengo problemas de elevar los brazos hasta acá, entonces ¿qué hago acá? Otro detalle importante, que voy a bajar y voy a inclinar mi espalda. Si yo no tengo control, no tengo fuerza y elongación, y yo insisto en bajar mi tronco, pero lo bajo de esta manera, no me sirve. Ya, a mí me interesa que trabaje desde una buena postura, controlando esa buena postura. ¿Sí? Entonces, yo bajo, si yo insisto en bajar y mira, ya, mira, pierdo la posición y mira, subo los hombros, quedo súper mal, entonces es un ejercicio que no me sirve. Por lo tanto, yo controlo, bajo, bajo, hasta aquí, perfecto, trabajo al 100%, y vuelvo. ¿Sí? Alarga, y vuelvo. Alarga, y vuelvo. Espalda derechita, vuelvo, y vuelvo. Espalda derechita, vuelvo, eso, una más. Muy bien, excelente. Recuerden, todas las modificaciones se aplican a los distintos ejercicios, dependiendo de cómo va reaccionando mi cuerpo al ejercicio. ¿Ya? Por eso es importante trabajar con una buena guía, con un buen instructor de pilates, hay que vaya guiando, vaya viendo su condición y adaptando los ejercicios a cada uno. Ya, vamos a hacer un último ejercicio con el bastón, ¿sí? Vamos a poner el bastón a este lado, vamos a poner acá, vamos a llevar entonces la pierna derecha atrás, atrás, separamos, ¿sí? Ya, esta pierna a la izquierda, al flecarla, no debe pasar la punta a los dedos de los pies, debe tener la línea del tobillo, ¿sí? Entonces, mira, y la de atrás va a flectar y va a intencionar la ida hacia abajo. Mantengo, uno, dos, tres, y sube lento. Inhalo, esta empieza a bajar y por ende empieza a bajar la izquierda. Arriba, arriba, subo. Si no me puedo mantener abajo porque estoy haciéndolo por primera vez, bajo hasta donde yo puedo y subo, lento. Lo importante es que sea controlado la bajada y la subida. Muy bien, vamos a cambiar al otro lado. Separamos, recuerde separar, la distancia es importante para regular la posición de la rodilla. Bajo, arriba, y estiro y subo, y bajo, arriba, y sube, y bajo, arriba, y sube, baja, arriba. Muy bien, entonces, dejamos el bastón y nos vamos a trabajar con el rol. ¿De qué manera vamos a trabajar? Primero, abdominal, ¿sí? Vamos a trabajar acá. Voy a apoyar el rol, roller, ahí, apoyo. Bien, mismo principio de otro ejercicio que hemos trabajado con esta posición. Si yo tengo problemas en mi muñeca, voy a trabajar desde el antebrazo, espalda derechita. Pero si no tengo problemas, voy acá. Entonces, me acomodo, inhalo, estiro, y boto. Inhalo, exhalo. Eso, alejo el rol y vuelvo. Acerco, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y me quedo. ¿Sí? Si tengo problemas en mi muñeca, cuando me toca hacer un ejercicio con apoyo de brazos, entonces tengo la alternativa de trabajar desde el antebrazo, para evitar, ¿cierto?, la molestia en la muñeca. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una secuencia más. Vamos arriba, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, manteniendo la conexión. Muy bien, excelente. Vamos a trabajar otro abdominal desde aquí, desde el suelo. Me voy a acostar, apoyo planta, voy a levantar mi cadera, y ubicar el roller abajo, más o menos, entre el cocci y el sacro ahí. Voy viendo, ¿cierto?, cuál es la posición que a mí me acomoda, y me quedo. Inhalamos, exhalamos, cerramos, bajamos costillo, ombligo adentro, sin vascular, pelvia, activo suelo pélvico. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Me preparo, primera posición, talones juntos, punta de pie hacia afuera. La rotación nace desde la cadera, se abre la pierna y queda con los talones hacia adentro, punta de pie hacia afuera, alrededor. En esta posición, ya conectadas, vamos a trabajar flexión de cadera. Voy a inhalar, y voy a bajar cortito, y voy a volver. Cuando recién comienzo, es poco lo que voy a bajar, ¿sí? Cuando ya tengo más control, puedo ir un poco más abajo, y regresar. Si quiere, puede filmar aquí, tomar el rol, y vamos a hacer. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Uno más, y me quedo. Rodilla al pecho, círculo hacia afuera. Inhalo. Exhalo. En reversa. Eso. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un último ejercicio aquí con el roller. Vamos a poner talones juntos, flecto los pies. Inhalo, exhalo y estiro. A 45 grados. Inhalo, flecto y abro. Rodillas hacia afuera. Exhalo y estiro. Talones juntitos. Y exhala. Cierra baja costilla, ombligo adentro. Y... Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una más. Y... Muy bien. Bajamos el roll. Y vamos a estirar las piernas. Pie flex. Eso. Muy bien. Vuelvo redondito. Me siento. Me incorporo. El roll también me puede ayudar a elongar. ¿Sí? Entonces, me siento y apoyo los pies sobre el roll. Y voy adelante. Flecto los pies. Me quedo. Repito. Inhalo. Exhalo. Y relajo. Si no me puedo tomar la punta de los dedos de los pies, entonces, donde yo pueda quedar y relajar. Y tratar de ir tirando un poquito hacia adelante suavemente. ¿Sí? Me quedo ahí. Relajo. Inhala. Exhala. Eso. Muy bien. Ahora, flecto mi rodilla y estiro la columna, alargando. Inhalo. Exhalo. Y boto. Y estiro. Eso. Muy bien. Flecto. Inhalo. Estiro y alargo la columna. Y boto. Muy bien. Y regreso. Ya, chicos. Terminamos nuestra cápsula de hoy. Trabajando con los roles. Les mostré. Tengo este rol, que es más largo. Y este más pequeño. Se pueden hacer distintos ejercicios. ¿Cierto? Para trabajar piernas, abdominales, brazos. O una gama de ejercicios, ¿cierto? Con distintos puntos de nuestro cuerpo. Así que, nos vemos en nuestra próxima cápsula con más ejercicios. Lo espero. Chao.